Wey pero que paso mis reyes, antes de comenzar solo quiero decir algo, pongan bachata Bueno y en serio chicos, en este video estaremos descubriendo lo nuevo que traerá la nueva actualización de Free Fire Y en este caso estaremos probando la nueva arma MAC-10 que traerá la nueva actualización de Free Fire Así que vamos a intentar obtenerla chicos para ver que tan rota está Ok chicos aquí tenemos el arma y como podemos ver va a estar en la parte de las armas secundarias Pensé que sería igual a la UCI pero no Y bueno ya que la obtenemos ahora vamos a buscar a alguien para poder probarla Y también obtener un poco de balas porque las balas que tengo no son suficientes Las balas que utiliza son las mismas que utilizan las armas SMG Y bueno aquí estamos con la escuadra chicos También podemos observar que el arma cuenta con un cartucho excepcional De 42 balas más que suficientes para batallas largas Y bueno chicos aquí tenemos al primero Listo chicos lo matamos Y bueno vamos a buscar a otro para poder probar mejor la MAC-10 Aquí hay uno vamos a intentar matarlo Bien muerto no alcancé a ver cuánto daño hacía así que pongámoslo otra vez en cámara lenta Como podemos ver tiene un daño similar a la MP5 Hace entre 24 de daño en el cuerpo y 180 en la cabeza Esta arma puede hacerte de utilidad en enfrentamientos de corta y larga distancia Ya que los enemigos al comienzo de la partida aún no cuentan con chaleco Así que será fácil bajarlos con esta arma Fuera de eso es muy poco probable que llegue a usarse como un arma de larga distancia principal Dado a su disminución de daño Y bueno chicos probando otra vez el arma podemos observar otra vez los daños Vemos que esta vez el daño fue de 19 y de 104 en la cabeza Excelente skills vamos a buscar más gente Aquí están chicos El arma se destaca por ser rápida y precisa Eso no se puede negar Tanto así que si el enemigo se descuida aunque sea a media distancia Le puedes hacer un insta kill ¡Gracias! 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 ¡Gracias!